Música Entren en contexto de lo que va a pasar aquí del 19 al 25 Imaginen que no viene aquí como ha sucedido en otras oportunidades Un evento de exhibición de la MLB de Major League Base Sino que viene a competir dos equipos en una fecha oficial de MLB Imaginen que dos equipos de la NFL vienen aquí en un calendario regular No hacer una exhibición Vienen aquí Porque un equipo de la NBA, dos equipos vienen aquí a competir en un evento de calendario Eso es lo que va a pasar aquí No es un inventario, no es algo para mirar someramente Estamos hablando de puntos para la FedStop Estamos hablando de singularizar el evento que va a cambiar la historia del GOF nacional Desde el día 25 cuando culmine El país habrá cambiado el término de gol Porque nos habremos puesto los patadores largos Y el sábio lo van a dejar salir de noche Porque ya se hablará de que República Dominicana habrá celebrado su primer evento del VGA Sur La verdad como dices Puede ser una realidad que Tiger escoja venir al Coral de Punta Canaria Tiger Bus actualmente está a 389 del mundo Y le permitiría el acceso a venir con nosotros Porque él es de los pocos jugadores que han tenido más de 20 torneos ganados en VGA Y esto lo es el talento de muchos torneos que no pudieran entrar por estos años De verdad que nosotros estaríamos muy orgullosos de tener la participación de Tiger Automáticamente Tiger Bus decida venir Ya va a ser otro evento Que también estamos preparados para eso ya Y de verdad que no le deseamos el mal Pero si él no tiene el mejor desempeño en el torneo Bay Hill Él pudiera escoger Coral de Punta Canaria Run Club Championship Para prepararse antes del máster O sea que a los fanáticos de los Dallas Cowboys Y a los que les gusta el fútbol norteamericano Una gran estrella del fútbol americano Tommy Romo estará ahí participando De un evento como este Para que ustedes tengan una idea Nosotros tenemos un mínimo de 400 voluntarios Para poder operar un evento de esta manera Actualmente hemos tenido el apoyo incondicional De los representados de los puntos de cana Estudiantes del Punta Cana International School Y muchos golpistas también A nivel nacional Que han hecho la solicitud de participar Ahora mismo tenemos alrededor de 450 voluntarios De los cuales estamos muy contentos Porque con eso ya podemos operar el evento Pero también exportamos a todo el público golpista Que esté todavía dispuesto a ser voluntario Y para que pueda sacar el tiempo A que nos mande la solicitud Porque también pudieran ser Todos sepan que Punta Cana International Club Es el único La única empresa que es operadora El sponsor principal Campo de Golf Y Resort Aliado del PGA Haciendo un evento como este Y esto es bueno recalcarlo Porque somos los únicos a nivel mundial Y ellos nos lo comentaron O sea que hay algo muy positivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!